El SILAIS de Managua realiza el lanzamiento departamental de la Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria de Refuerzo contra la COVID-19, que se desarrollará del 19 de septiembre al 31 de octubre. Nosotros estamos completando esquema 2021, es decir, aquellas personas que no se han vacunado ni una sola vez contra la COVID-19, los estamos invitando y estamos buscando casa a casa para que se vengan a vacunar. También estamos completando el esquema del año 2022, es decir, aquellas personas que ya completaron sus dos o tres dosis del año pasado, este año deben de iniciar una primera dosis del año 2022 y una segunda dosis. Nosotros estamos completando esquemas también a los niños de tres años en adelante, se están vacunando a los niños de tres a cinco años, se están vacunando niños de cinco a once años y de doce a diecisiete años. Se les está aplicando la vacuna contra la COVID-19. Nosotros debemos de recordar que es importante y ese es el objetivo de esta campaña, que todos tengamos nuestras cuatro o cinco dosis de vacunas contra la COVID-19, dado que con el tiempo nuestros niveles de anticuerpos tienden a disminuir. Entonces, por eso es importante estarse aplicando una dosis de refuerzo contra la COVID-19. Nosotros como Nicaragua hemos visto cómo hemos quedado a nivel de Centroamérica y de los países de la región con respecto a la vacunación y esquemas completos. Nosotros esto nos ha venido a, es un impacto positivo porque hemos visto la disminución de pacientes con enfermedades graves, han disminuido en nuestros casos de pacientes graves, entonces es importante que continuemos y que no dejemos caer este logro que hemos obtenido de la vacunación. Según información de la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua alcanzó el primer lugar a nivel de la región centroamericana con 84.9% de esquema completo contra la COVID-19 y el quinto lugar en la región de las Américas de inmunización contra esta enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.